Hola mis queridos amigos de Magistrar Rona Les habla su amigo Roberto Fernández y esta vez deseo hacer este programa con las mejores anécdotas del más querido entre los hombres el general Antonio Maceo Ingranjales Recuerdo haber leído estas palabras del general Molinero Nunca pasé minutos de mayor agonía que se prolongaban como horas interminables viendo llover el plomo de los atacantes y robando a la providencia que salieran ilesios de la empresa aquel gran gigante Antonio Maceo Estoy decidido a darles a ustedes la verdadera historia de Cuba no la que le dieron los comunistas en primaria, en secundaria donde siempre hacían notar que nuestros mártires eran comunistas y no es cierto nuestros mártires eran progresistas y deseaban la paz la fraternidad y un mundo con el bien para todos no se lo pierda estoy con ustedes aquí en Magistrar Rona para hablar de anécdotas hay que hablar de la indiana aquel cafetal llamado la indiana que verdaderamente tuvo un alto ejemplar la invasión que siguió rumbo occidente camino de la inmortalidad estaba en pleno progreso durante la guerra grande aquella brillante campaña librada durante el año 1871 que en nuestra historia se identifica como la invasión de los cafetales de Guantanamo zona fuertemente fortificada y defendida por tropas regulares y sobre todo por las temibles guerrillas que eran cubanos voluntarios a servicio de España y esta gente eran expertos y valientes los que no contaban con la furia y el heroísmo mambí ya habían caído en manos de las fuerzas libertadoras casi todos los cafetales entre ellos la estacada la de más agua el aviso la galleta con su rico botín de armamentos municiones ropa y abastecimientos que tanta falta hacían a las mal provistas fuerzas mambisas pero quedaba por conquistar el más importante de todos los cafetales la indiana y para empresa de tanta envergadura se congregó la flor y nata de la revolución bajo el mando directo del general máximo gómez como segundo el entonces teniente coronel antonio maceo y al frente de las fuerzas los más brillantes y aguerridos capitales de oriente pebe cortés jose maceo sus hermanos miguel y rafael guillemont moncada polical popineda silverio del prado y muchos más sí 50 expertos tiradores de la escuadra reforzaba la defensa de aquel inexpugnable bastión de España protegido por alambradas fosos reductos parapetos y sobre todo por aquella última trampa de muerte que era el secadero de café amplísima esplanada que rodeaba la casa fuerte y que era indispensable atravesar para rendir la plaza los que hasta allí llegaban caían atravesados por el mortífero fuego de los tiradores de la escuadra que casi a quemarropa lo diezmaban intento tras intento todos fracasaron allí iba quedando muertos malheridos procedidos asaltantes era algo terrible en el primer asalto al frente de sus valientes había caído muerto con la mayoría de sus compañeros el heroico Pepe Cortés Máximo Gómez le ordena el asalto al siguiente jefe al más bravo de todos a José Maceo quien organiza un grupo de oficiales veteranos para dar cumplimiento a la orden y aquella legión de héroes se lanza al asalto vence todos los obstáculos fosos alambradas parapetos pero caen diezmados ante el fuego mortífero de los defensores sobre la emplanada del secadero de café a las puertas mismas del cafetal ante fracasos de este intento el desaliento cunde y general Máximo Gómez queriendo evitar más pérdidas de vida el empresa imposible ordena a los clarines tocar retirada por primera y única vez en su brillante carrera militar Antonio Maceo se niega a cumplir una orden superior con el mayor respeto dice a su jefe general tengo ahí a mi hermano a José Maceo está muerto herido grave no lo sé y no lo abandono en poder del enemigo esa es la frase textual que el propio general Maceo reproduce de su puño y letra en cartas en que describe el hecho con su habitual modestia por otros documentos originales que he podido tener a la vista cuando en Cuba escribieron la biografía de José Maceo el coloso de Majaguabo podemos asegurar que la patriótica respuesta de Gómez fue así vaya usted coronel Maceo que si perece yo iré a vengarlo con mi escorta en verdad de la fatalidad sopló entonces en dirección contraria en dirección del bastión español era la furia de la libertad la que avanzaba machete en mano era Antonio Maceo con su escorta y sus mejores hombres y que cargaba hasta batir en ruinas y hacer arder la fortaleza enemiga con su admirable concisión el Ebre describe así el hecho extraordinario tomé el mando ataqué al frente de mis soldados y en menos tiempo del que pensaba cortamos alambradas saltamos fosos destruimos redultos y parapetos y alcoldimos fuego a la casa en una de las cartas hechas por Antonio Maceo una de las cartas que hizo él describe un hecho asombroso que deseo narrarles uno de sus defensores se arrojó del segundo piso sobre nuestros soldados rifle en mano no pudimos herirlo y se escapó ese era todo un hombre las balas y el fuego los respetaron al escribir la biografía de José ahondamos sobre este hecho y pudimos comprobar que aquel valiente único superviviente del cafetal la indiana fue a uno de los hermanos Ducases que en la guerra del 95 pelearon al lado de los insurrectos a las órdenes de Maceo para completar esta anécdota quiero reproducir el párrafo final de la carta de Maceo para que se aprecie con que grandeza y desinterés el héroe revierte sobre sus soldados todo el mérito de esta hazaña insólita es que si los sitiados eran bravos cada uno de mis soldados se sentían superiores y con la satisfacción que produce el cumplimiento del deber remata la descripción diciendo Pepe Cortés estaba muerto José gravemente herido si lo dejo lo rematan pero yo lo retiré lo curé y salvé a mi hermano a uno de los hombres más valientes que ha dado la revolución cubana mis queridos youtubers sobre el titán de bronce existen dos frases que hacen historia amparado en el permiso otorgado por el capitán general Salamanca entra en Cuba en el año 1890 el general Maceo el general Maceo permanece en La Habana realizando contactos para organizar el alzamiento y luego se traslada a su ciudad natal Santiago de Cuba solo pretexto de ir a vender los bienes heredados de la familia con que intensa emoción habrá vuelto a ver tras 22 años de ausencia aquella casa de la calle Providencia Baja 16 que le vio nacer ya no está allí Mariana la más ilustre varona de la independencia para estrecharlo en sus brazos pero estarán sus manes que el colo se enfrenta con la frente en alto porque sabe que no habrán de decirle como otrora al más pequeño de sus vástagos empínate porque empinado está y lo estuvo siempre al servicio de la patria el fervor patriótico hierve en Santiago ante la presencia del caudillo se organizan festejos entre los que figura un banquete en el hotel Venus que se celebra el día 29 de julio de 1890 se pronuncian encendidos discursos entre los oradores figurado un joven Hernández Mancebo quien en el arrebato de la improvisación lanza una parrafada imprudente Cuba llegará por la fuerza de las circunstancias una estrella más en la gran constelación norteamericana frente a esa frase impensada la reacción instantánea del titán que no admite libertad mediatizada dijo creo joven aunque me parece imposible que ese sería el único caso en que tal vez estaría al lado de los españoles por si esa frase lapidaria no fuere bastante a fijar su concepto de independencia integral seis años más tarde en carta Federico Pérez Carbo fechada el 14 de julio de 1896 en pleno campo de batalla reitera tampoco espero nada de los norteamericanos todos debemos fiarlo a nuestros esfuerzos mejor es subir o caer sin ayuda que contraer deudas de gratitud con un vecino tan poderoso Antonio Maceo como todos los elegidos tenían visión Zahorí nuestros primeros años de la república y sus tropiezos le dieron la razón a corto plazo yo me siento orgulloso por parte de mi abuela cuyo apellido era García hija de papayito hermano de Manuel García rey de los campos de Cuba papayito mi bisabuelo fue un médico de la manigua a las órdenes de Antonio Maceo y en su diario escribe anécdotas muy interesantes este es un legado que tenemos nosotros los García y los Fernández dice estaba yo curando a un soldado que tenía la culebrilla como lo curé con una oración que hice al universo de noche bajo las estrellas de acuario Maceo asombrado me mira y me dice ¿está usted papayito? que yo padezco de tuberculosis y esto me trae muy consternado pues no me deja pelear bien porque a cada rato vomito sangre lo miré y mandé a tres soldados a buscar una cucaracha que estuviera en un árbol seco y mudando su piel es decir casi de color blanco a los tres días apareció me dirigí al general y lo interrumpí en una reunión pero a mí como doctor él nunca me decía nada porque para él la vida de un soldado era más importante que la de él lo miré y le dije Maceo necesito guardiente de caña un sargento me lo dio en una jícara y yo se lo di y le dije usted tiene que cerrar los ojos y tragarse esta cucaracha con el aguardiente Maceo no dijo nada ni movió sus cejas con gestos de asco o desesperación lo hizo y al instante dio un grito de asco y dolor y vomitó la cucaracha y mucha sangre tuvimos que acostarlo en la hamaca para que reposara a los tres días ya curado me tocó al hombre y me dijo gracias doctor García eso fue lo único que me dijo y siguió y se fue a hacer sus cosas o su trabajo la otra anécdota que estaba escrita en el diario de papayito mi bisabuelo dice así se peleaba a diario a veces a razón de tres combates por día en el peleadero de Zoroa en el rubí en las toironas en Cacarajícara o en las tumbas banderas que peleaba que peleaba en las alas del frente de batalla parte la decana rienda suelta desafiando el nutrido fuego de las tropas enemigas y llega a su destino saluda marcialmente al jefe de la infantería y transmite la orden general general bandera dice el general Maceo que 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 atata atata popo puff 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 cumplida su misión clava espuela sin aguardar respuesta y se vuelve donde llegó como puede suponer la maniobra dispuesta por Maceo no se ejecutó al terminar la acción Quintín bandera tiene que comparecer a rendir cuentas al cuartel general dicele a Maceo mayor usted me envió un ayudante que debe haberse vuelto loco en el combate porque me transmitió una orden incomprensible y repite el mensaje que más parecía la anonop a ver cómo se dice la anomatopeya de una conjunción de sonidos inarmónicos el mensajero es llamado a aclarar la situación y dice si general eso es exactamente lo que le dije al general bandera sin añadir ni quitar una sola sílaba porque memoricé bien la orden Antonio Maceo cuya tal tabudez se acentuaba cuando la excitación del coraje se le subían de puntos comprendió al instante la razón del equívoco pero dijo con severidad capitán si usted no entendió la orden ¿por qué no se la hizo repetir? y aquel valiente perplejo replicó mayor ¿quién es el guapo que se atreve a hacerse repetir una orden dada por usted en medio de un combate? cuentan los que lo vieron que general Antonio se volvió de lado para sonreír sin que lo vieran sin que lo viera el subantel el respeto y la devoción que inspiraba Maceo a sus soldados es lo que le hacía seguirlo sin pestañar a la gloria o a la muerte y todos sabían que él en muchas ocasiones se ponía galo gracias mi tía Lidia que fuera que me dio estas inscripciones que yo había guardado por mucho tiempo de mi bisabuelo gracias a la familia García que fue muy valiente en la guerra y me siento honrado de que mi abuela García sea familia mía fue una gran señora Caruca Caruca Rafaela de la luz Garcino Oriega y hasta aquí las anécdotas que hicieron reflejar un hombre gigante entre los gigantes patria y vida y viva Cuba libre y como siempre me despido deseándole a ustedes amor dignidad libertad que se unan todos y griten libertad libertad patria y vida que se unan todos sin temor para que sean libres porque eso ha sido el legado de sus mambices lucharon para que ustedes tuvieran una Cuba libre no una Cuba oprimida así que les deseo todo eso amor y dinero que se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!